¿Qué es la ley de reforma magisterial? Hoy en día tenemos una ley, y esto es una apreciación personal, tenemos una ley del profesorado, tenemos una carrera pública magisterial y ninguna de la no funciona. La educación tiene un problema estructural. Entonces, la propuesta que han hecho ahora es una nueva ley de reforma magisterial. Entonces, independientemente de que si es igual o no, que es el 90% igual, 85% igual, yo ese tema lo dejo para los políticos. Lo que yo veo, en concreto, es dos leyes que no funcionan, hay una nueva propuesta, pero inclusive en la nueva propuesta yo creo que hay cosas que hay que revisar. Yo creo que hay ciertas cosas en las que todos están de acuerdo. Tiene que haber meritocracia, tiene que haber evaluación, los ascensos tienen que ser estrictamente por orden de mérito, se tienen que nivelar las remuneraciones poco a poco de los docentes. Entonces, yo creo que hay varios puntos en común que los que están en la ley de profesorado y en la carrera pública magisterial están de acuerdo. Entonces, pero hay otros temas que sí pueden tener cierta discusión. Todos pasan a la nueva ley. Entonces, el pasar todos a la nueva ley implica que pasan buenos, regulares y malos. Y los profesores tienen que ser evaluados. La preocupación que yo tengo es, ¿cuál es la capacidad que tienen hoy día en el ministerio para poder evaluar a 270.000 maestros? Por ejemplo, en Chile, que ha avanzado mucho en este tema, ellos evalúan 35.000, 45.000 al año. Con un sistema que lo vienen aplicando hace varios años. Nosotros decidimos empezar. Si nosotros lo hiciéramos mejor y evaluáramos 50.000 profesores al año, que es algo sumamente difícil, pero, ok, digamos eso, significa que hay profesores que se van a evaluar en el quinto año. Eso significa que los profesores malos pudieran estarse quedando cinco años. Y después, si los jalan, tienen un año para dar nuevamente el examen. Y si vuelven a jalar, les dan un año más. Eso significa que un niño podría estar recibiendo una educación de baja calidad durante siete años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el derecho del estudiante en la ley? Y deberíamos crear niveles. Por ejemplo, si un profesor sale mal, pero, digamos, no por mucho, saca un 10 por decir algo para que todo el mundo lo entienda, ok, se le da una oportunidad para que... Pero si un profesor saca 0-3, ese profesor debería ser automáticamente retirado y que no vaya al aula. Y capacitarlo, entrenarlo, para que dé su examen. Pero ese periodo de tiempo, hasta que dé el examen, no debería estar al frente del alumno. Porque, ¿dónde está el derecho del niño? El tema que me preocupa es el que está vinculado con la autonomía escolar. Ok. Hoy día, todos tienen capacidad de decisión en lo que tiene que hacer la escuela. y el director de las escuelas de nuestro país no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, hoy en día, si yo soy director de una escuela rural y tengo un profesor que llega tarde y llega ebrio, no lo puedo votar. No lo puedo suspender. Simplemente hago un memo al UGEL y sabe Dios qué pasará en el UGEL. Finalmente, otro tema que también me genera algo de preocupación es que en muchas partes de la ley, independientemente de los niveles, niveles más, niveles menos, al UGEL se le da un papel enorme. Ok. Si ustedes revisan la norma, tal cosa, la UGEL, la UGEL, la UGEL, la UGEL, la UGEL. Y todos sabemos que las UGELs no funcionan.